Impresionante, acaba de debaratar un altar, unos cuadros de la Virgen del Carmen, de la Virgen de Teresita, de la Virgen, de toda la Virgen que usted conoce, de la Altagracia, todita, todos los nombres que usted conoce, que son de que Virgen, este muchacho predicador agarró y le dio mocha, me gustaría por favor que tuve el video, porque lo que le pasó, te empatará. Se vea bien. Ah, este es el que más le pongo a echar solo arriba a ese. Ah, bueno. En medio de la basura. ¿Aquí? ¿Echo eso primero o otro primero? No, otro. ¿Eh? Echa platico, deja platico para el pocaso. No. Y seguí, y seguí clamando cosas oscuras, sin ellos saber, y eso lo está matando poco a poco, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos Dios le dará, oíte, la Biblia dice que en los últimos tiempos Dios le dará la potestad a los demonios. A los principados, para que hagan señales, pero que son mentiras, que se le dañan, tú ves que te sanan una parte y se le daña a otra, pero eso es mentira. Dice que tú estás bien, y por la otra parte se te dañan otras cosas. Y eso es lo que el enemigo quiere, matar todo el mundazo, porque ya el tiempo está cerca. Gracias. El fin del mundo ya está cerca. Por eso es que nosotros como hijos, nunca podemos dudar de Dios. Nosotros como hijos, no hay demonios que pueda con los hijos de Dios. Así es. La Biblia dice que nosotros tenemos la autoridad para echar y reprender y atar y echarlo fuera, todo demonio. No hay demonio que te pase en frente a ti, mi tía, porque la unción de Dios que nosotros portamos encima, quema toda serpiente, todo demonio, esta enviación. No hay demonio, principado. La sangre de Cristo tiene poder. Si Dios te hizo libre a ti, no hay principado que te haga frente. Cuando yo estaba interno, yo tuve una visión, no visión, no, perdón. Cuando yo estaba interno, yo veía así, por la pared, como salían las culebras, salían demonios para matarme, para dejarme ahí mismo en la clínica. Pero yo vi al ángel que Dios asignó, el que anda conmigo, un ángel de fuego y de avivamiento, que me puso la mano en la espalda. Y solamente ese ángel bajando, los demonios tuvieron que irse porque no soportaron la presencia. O sea, que tú como hijo, no hay demonio que te haga la guerra a ti. Hombre de Jesús. Entonces, usted tiene la autoridad para que quema eso. Soy disparato, eso es pintura. Eso no tiene poder. Pero a mí, dice que Irene fue allá. Y dijo allá, dice que la vieja no la dejó dormir. El señor reprenda al diablo. Hombre de Jesús. Eso es un demonio, un demonio que se le presenta a ella como simbolismo de que es la vieja. Ah, eso es un demonio. Para volverla a ella loca, dice que con vaina, para matarla también, de depresión y cosas así. Sí, es así mismo. La sangre de Cristo me cambió, me purificó. Y yo tengo la autoridad, yo tengo el poder para él. La pregunta es, ¿qué tú esperabas que le pasara? ¿Qué puede pasar si eso tiene hombre y no ve? Tiene boca y no habla. Tiene mano y no palpa. Dime, eso ni camina, eso no hace nada. Eso le prende el bebé. Eso es lo que idolatría. Y me gustaría saber tu opinión referente a esto. Déjamelo en un comentario.